¿Qué es el tesoro más elevado de los pensamientos? Lo aseguró Julieta Pérez Canto, Brahma Kumaris, Casa de la Aram, durante el Festival por la Paz, celebrado la tarde de ayer en el Centro Cultural La Ibérica. Con este festival Mérida se sumó ayer a la conmemoración mundial convocada por la ONU cada 21 de septiembre para fomentar los ideales de paz en las naciones y pueblos. El acto fue organizado en conjunto por la Red Ciudadana por la Sostenibilidad, Casa de la Aram, Brahma Kumaris y Cicloturixes. El evento para unir corazones y fuerza de paz frente al sufrimiento y violencia del planeta se inició a las 6.30 de tarde con la llegada de invitados y de integrantes de cicloturixes al Centro Cultural La Ibérica. Teresa de Negre Charruf, representante de Mundo y Conciencia, una de las 55 asociaciones que integran la red, explicó que cada año, el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General de la ONU lo ha declarado como un día dedicado al fomento de los ideales de paz en todas las naciones y pueblos y entre estos. Julieta Pérez dijo que resulta conveniente entender con urgencia, y en la práctica que los pensamientos de carácter elevado son la base de una vida interior equilibrada, por lo que será claro tener presente que el tesoro de los pensamientos es demasiado poderoso como para no poner atención en ellos. Basta observar, dijo, que desde el momento que tenemos pensamientos comunes como tengo mala suerte, solo hago tonterías, nadie me quiere, no sirvo, en ese segundo, la felicidad, la paz, el amor puro, el autorrespeto, es decir todos los aliados desaparecen. Estas dejan de estar disponibles y de inmediato toman su lugar, la angustia, el desencanto, el miedo y se potencia un derrotismo en nuestro estado interno, y lo que es peor inicia antes de haber empezado cualquier intento. Julieta Pérez señaló que a través de los propios pensamientos, y de unión con los recursos del propio ser, nos permite vivir la vida desde una posición real, verdadera de autovaloración natural y saludable. Al evento acudieron unas 60 personas, los organizadores consideraron que la lluvia evitó que fueran más, Luis Alpucha Escalante. ¡Gracias!